Noticia Flas en Desarrollo Patriotas, Adams propone usar iglesias y casas particulares para alojar a los inmigrantes y les ofrece dinero a cambio. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha lanzado una iniciativa para resolver la crisis migratoria que vive la ciudad. Su idea consiste en albergar a los inmigrantes en espacios religiosos, como iglesias, y en viviendas privadas, pagando a los dueños y arrendatarios por su colaboración. El proyecto es una alianza con New York Disaster and Refit Services, NIRIS, que facilitará que unos mil hombres adultos solteros que solicitan asilo se queden en hasta 50 lugares de culto seleccionados. Además, la ciudad creará cinco centros de día para ofrecerles ayuda y servicios durante el día. Asimismo, el alcalde ha sugerido una posible solución a la escasez de vivienda hospedando a miles de inmigrantes en casas de propiedad privada y recompensando a los propietarios por sus servicios. El alcalde Adams ha indicado que este método sería más económico y beneficioso que la práctica actual de alojar a los inmigrantes en refugios y hoteles financiados con fondos públicos. El alcalde Adams declaró, debemos transformar esta crisis en oportunidades. Al reciclar nuestros recursos, podemos abordar este problema de manera eficaz. Sin embargo, el alcalde reconoció que la regla de los 30 días, que limita el tiempo que las personas sin hogar pueden residir en una vivienda, debería modificarse para implementar este plan. No dio más detalles sobre la implementación del plan. La propuesta de Adams ha generado mucha atención y preocupación entre varios grupos de interés, incluidos los defensores de los derechos de los inmigrantes y los residentes de la ciudad. Se han formulado críticas sobre la legalidad, la seguridad y las implicaciones éticas del plan, especialmente con respecto a la conversión de iglesias en refugios y casas en centros de acogida. Además, existe el temor de que la propuesta pueda incentivar la llegada de más inmigrantes ilegales a la ciudad y afectar negativamente la calidad de vida general de los neoyorquinos. La asombrosa cantidad de 72.000 inmigrantes ilegales han llegado a la ciudad desde el año pasado, y más de 45.000 residen actualmente en refugios y hoteles financiados por los contribuyentes. Mis amigos, Adams ha señalado la insostenibilidad de este acuerdo al tiempo que culpa a la falta de coordinación del gobierno federal. Es imperativo que reevaluemos nuestro enfoque actual, ya que no es sostenible dada la afluencia actual de inmigrantes, comentó Adams. Es fundamental que reconozcamos que esto no puede continuar indefinidamente. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Crees que esta es una solución efectiva? ¿Qué otras alternativas se te ocurren para enfrentar la crisis migratoria? Dios bendiga a todos los Estados Unidos de América. Dios bendiga a todos los Estados Unidos de América.